Ahí viene de nuevo, falló, la cogió, ahí va el Ibeito, ahí el flaco de nuevo, viene de nuevo, va a picar, Ibeito, ahí va tranquilo, ahí va de nuevo, se volvió un zarapo y la metió, el equipo, ahí mismo, la va a pasar, ahí va, ahí va, ahí contra el mundo, lo taparon, ahí va, ahí va, ahí chino, lo de chino, Ibeito, bien fácil de nuevo, de nuevo con Ibeito, buen fácil con Buche, eh, falló Buche, chino, la cogió, corriendo de nuevo, viene de nuevo, Agen, voy a lo de Agen, ahí va, ahí va, ahí loco, guay, yo, buen fácil con Agen, tiene uno atrás, ese le va, el short dago ahora empieza, los salarios ya, ya se retiraron, los pobres, ¿cuánto fue la mujer? este minuto de juego, un buen tiro de Agen, rebote de Buche, el Buche está bucheando, ahí va Ibeito, Ibeito, con Buche, el Buche, el Buche, el chino, el chino, el chino, le dio mareo, el chino la cogió, el chino, la doble, así que, otra vez pica de nuevo, chino, para que te vean, pues vamos a ver, ahí tranquilo, un saque, si creen en Dios, todo es posible, vuelta a su ventana, Giovanni Núñez, por un lado, viene, que es un pato, que es un pato, casi todo, el chino, ya, ya, van con todos sus hijos, por eso, por ahí tranquilo, ya, güey, güey, no, me voy a, no, de agua, yo, ajé, acá, yo, ajé, élo como abuela, élo como abuela, ahí va de nuevo, es Wifi, Wifi, eso es Wifi? uno va, ya va, ofensivo, sí, tranquilo tranquilo ahí va la peli ahí va el loco Maguela el loco Maguela el único loco que trae fanáticos todo loco su familia ni el mismo lo cree que metió eso es verdad que no cree ¿cuándo se ve ahora? Vito no cree que metió eso tranquilo viene de nuevo tranquilo sigue para arriba viene de nuevo tranquilo para arriba para allá viene de nuevo tranquilo es como agueva ague ague que sigue atirando el baño cayó que siga atirando que siga atirando agueva ha dado tenis y tiró entre gallero entre gallero y entre agueva y 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 se acabó y se acabó y 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